Traigo tanto sentimiento dentro, muy adentro de mi corazón Este corazón rebelde que el dolor no muere y ni va a ser padecer Voy siguiendo una quimera y la larga espera me ha hecho envejecer Este amor me mariquirita y mi alma necesita de esa cruel mujer Urlate de mi desgracia pero ten cuidado un día vas a caer Un día te tendría mis plantas amor implorando y vas a padecer Esta vida es muy pareja y a nadie lo deja sin pagar su error Porque todos son juzgados y más los pecados que son de amor Voy siguiendo una quimera y la larga espera me ha hecho envejecer Este amor me mariquirita y mi alma necesita de esa cruel mujer Urlate de mi desgracia pero ten cuidado un día vas a caer Un día te tendría mis plantas amor implorando y vas a padecer Un día te tendría mis plantas amor implorando y vas a padecer